Buenas, pues vamos a comenzar con el segundo vídeo del cuarto convenio colectivo único del personal laboral dentro de la administración del Estado. Nos quedamos en el título 5, que era la organización del trabajo. ¿Vamos a comentar algo de la organización del trabajo? La verdad que no. ¿Por qué? Porque no es necesario para nuestro examen. No nos lo han preguntado nunca, con lo que no vamos a perder el tiempo explicando la organización del trabajo. Donde sí vamos a entrar un poquito es en el título 6, que es el ingreso y la promoción profesional. El ingreso y la promoción profesional, como ya sabemos, va por los grupos de clasificación, que lo repasamos M3, M2, M1, E2, E1, E0. Y para poder cubrir los puestos de trabajo se van a utilizar tres formas distintas y en un orden concreto. El primero, concurso abierto y permanente, dentro del mismo grupo de clasificación. Promoción profesional, del grupo inferior al grupo superior. Y luego, ingreso libre. Como os he dicho, este orden está por algo. Primero, lo que se va a intentar es, tenemos un puesto que es necesario cubrirlo, vamos a ofertarlo por el concurso abierto y permanente. Si se nos presenta algún personal laboral y puede cubrirlo, genial. Oye, que no se nos ha presentado nadie, vamos a ver si alguien quiere promocionar. Quiere o puede. Lo tenemos ahí, lo ponemos en la promoción profesional y que se presente. Que tampoco lo consigue nadie, pues ya lo ponemos en ingreso libre, ya se oferta, directamente hacia afuera. Dentro de este artículo 27, tenemos un poquito más abajo lo que son las retribuciones por meses y por días. Tampoco vamos a entrar en ello, pero no viene de más una lectura, por si queréis echarle un vistazo. Yo, aunque no nos lo han preguntado nunca, nos quedaría claro. Hay ciertos detalles ahí que nos dejan claro algunas otras cosas que también se pueden ver en el Estatuto Básico de Empleo Público. Las convocatorias en el artículo 28, ya sea por ingreso libre o por promoción, por supuesto, tienen que estar autorizadas en el Real Decreto frente a Empleo Público, que también estamos muy acostumbrados a ver en el Boletín Oficial del Estado. Haciendo un poco de memoria con el EB, vemos que la promoción, lo que era del grupo C2 a C1, se podía promocionar de tres formas, si os acordáis. La primera era, pues, tener dos años de servicio efectivo en el grupo inferior y tener la titulación. Con eso ya podíamos promocionar. Generalmente con eso podíamos promocionar a cualquier grupo o subgrupo de clasificación. Pero en concreto, del C2 al C1 era, ¿tienes los dos años de la titulación? Promociona. ¿Que no tienes la titulación? Bueno, ¿tienes cinco años? Sí, tengo cinco años. Bueno, pues, si haces un curso selectivo y lo superas, puedes presentarte al examen. ¿Que no has hecho el curso selectivo, pero han pasado diez años como estudiador administrativo, puedes presentarte al examen aún sin la titulación? Pues aquí, en el cuarto convenio, ocurre exactamente lo mismo, pero del grupo E0, los que no tienen titulación, al grupo E1, ¿vale? Los que tienen la ESO. Permite, si has estado diez años trabajando, presentarte a la promoción interna sin la titulación. O sea, presentarte al examen e intentar conseguir esa plaza en el grupo E1. Los sistemas selectivos, que no os lo he comentado, son los mismos que ya conocemos. Oposición, concurso-oposición y concurso. Exactamente igual que los funcionarios, ¿vale? Aquí, para emborar un poco más y para enredar, los órganos de selección que van a estar, por lo que van a estar compuestos estos tribunales, va a ser de cuatro miembros. Volvemos a hacer un poco de memoria del Real Decreto 364, que teníamos los tribunales y las comisiones permanentes de selección. Los tribunales, para oposiciones, digamos, pequeñas, pocos solicitudes, pocos aspirantes, o sea, pocos, entre comillas, ¿vale? Pocos. Número de los tribunales, número de miembros de los tribunales, cinco, con el mismo número de suplentes. Comisiones permanentes de selección, número impar de miembros, para un número alto de aspirantes, y ya está, y ahí se quedaba. Y aquí lo tenemos, en lo que son los órganos de selección del Convenio Colectivo Único, número de miembros, cuatro. Vale, ahí lo tenemos, para aliarnos un poco más. Vamos a saltar ahora al artículo 31, y este sí que es importante. Este también es una de las posibles preguntas de examen. Aquí la volvemos a marcar con otro asterisco. Que son los periodos de prueba, que les gusta, además, preguntarlos. A veces es muy recurrente encontrar preguntas de este tipo. Grupos profesionales M3 y M2, los que son los altos, ¿vale? Que nos acordamos, los que se centraban con un grado universitario. Para los grupos profesionales M3 y M2, hace falta tres meses de prueba, para poder ya tener formalizada la admisión en el puesto de trabajo. Para el resto de grupos, ya ahí lo deja, un mes de prueba. Y luego, para los grupos sin titulación, lo que viene a ser E0, 15 días laborales. Pasado este tiempo, ya queda completamente formalizada la admisión. Durante el periodo de prueba, tanto el trabajador como la administración pueden cesar el puesto de trabajo. Oye, no estoy de acuerdo o no me gusta el puesto de trabajo que estoy desarrollando. ¿Estás dentro del periodo de prueba? Sí, te puedes ir sin ningún problema. No hay derecho a indemnización de ningún tipo. La administración es exactamente igual. No me gusta mucho el trabajo como lo estás realizando. Prefiero que no continúes. ¿Estás dentro del periodo de prueba? Sí, pues aquí hemos terminado. Tampoco hay derecho a indemnización, ¿vale? Sí que es verdad que el periodo de pruebas puede considerarse nulo, o se va a considerar nulo, cuando el trabajador o la trabajadora ya haya realizado puestos similarmente iguales a los que va a desarrollar ahora mismo. No, yo es que ya he hecho todo este tipo de puestos, llevo una carrera administrativa realizando esto. Y ahora me quieres contratar y me quieres hacer un periodo de prueba. No, ahí el periodo de prueba es nulo, porque ya está realizando, ya es capaz, ya tiene la especialidad de ese puesto de trabajo, ¿vale? Casos que ven ambos de nuevo, pues, tres meses para los M2, M1, perdón, para los M3, M2, un mes para el resto, quince días laborales para los sin titulación, ¿vale? Ahora pasaríamos a otro título que se llama la provisión de puestos de trabajo. Primero, dentro de la provisión, ¿qué encontramos? El concurso abierto y permanente, que yo creo que sonar, no sé si nos recordaba, provisión, ¿a qué nos suena la provisión? Que yo dije, que os haga un clic en la cabeza, cuando suene la palabra provisión, que era concurso y libre designación, que lo teníamos tanto en el B como en el Real Decreto 364. Pues aquí, la provisión es exactamente lo mismo, concurso abierto y permanente. Procedimiento para el concurso es del personal laboral fijo y tiene carácter interdepartamental, o sea, que te puedes mover en cualquier departamento. Lo curioso es que este concurso abierto y permanente tiene cuatro resoluciones al año, o sea, que va a funcionar de una manera muy activa. Se tienen que ir ofertando los puestos de trabajo y la gente los va viendo, los va seleccionando y se va presentando. Por eso hablábamos de que las formas de cubrir los puestos de trabajo tenían un orden y el primero era el concurso abierto y permanente. En teoría esto es fluido, ¿vale? Hay cuatro resoluciones al año. Los puestos se están moviendo, la gente está pidiendo y se pueden ir cambiando de puestos de trabajo. Luego ya hablamos de los primeros pruebas, etc. ¿Vale? Pero cuatro resoluciones al año. Curiosísimos, ¿vale? Y, por supuesto, estos puestos de trabajo, como se solicitan, ¿vale? Es por interés propio, pues lo primero que son voluntarios, que si te los dan son irrenunciables y, además, como los he solicitado, no hay derecho a indemnización por ningún cabo. ¿Vale? ¿Hay más formas de proyección de puestos de trabajo? Sí, un montón. ¿Vale? Las vamos a ver, pero simplemente las vamos a enumerar. ¿Vale? Porque nos interesa realmente, aparte del concurso abierto y permanente, una de ellas. El resto es saber que existe. Que está la permuta, que es la que tenemos nosotros en la Ley 64, muy parecida. La movilidad por violencia de género y violencia terrorista. La movilidad funcional para la protección de la maternidad. La movilidad para la protección de la salud del personal laboral. Movilidad excepcional por razones de conciliación. Movilidad excepcional por ascripción de puestos de trabajo. Movilidad entre administraciones públicas. Y movilidad dentro del mismo grupo profesional y movilidad de distintos grupos profesional. Aquí vamos a parar. Esta me interesa, porque esta la he visto en algún ensayo. Así que vamos a explicarlo un poco más. Movilidad dentro del mismo grupo profesional en el que estemos. Vamos a ocupar otro puesto de trabajo dentro del mismo grupo. En caso de que fuese necesario ocupar un puesto de trabajo dentro del mismo grupo profesional, se puede ocupar durante un año continuado o dos en un plazo de tres. Si sigue existiendo la necesidad de ocupar ese puesto de trabajo, es que tiene que ser de cobertura definitiva. No es algo puntual. Oye, es que hay una carga de trabajo en este área. Vamos a hacer una movilidad dentro de un nuevo grupo profesional. Vamos a coger, por ejemplo, a los que son E2, que serían los más parecidos a los administrativos, y los llevamos allí, que bajen la carga de trabajo y se vuelvan a su puesto. Oye, pero es que ya llevamos aquí mucho tiempo, llevamos más de un año o dos en un plazo de tres. Pues entonces no es una carga de trabajo puntual, es algo necesario de cubrir. Vamos a pasarlo por el concurso de E2 permanente. Esto es mismo grupo profesional, ¿vale? Un año o dos en un plazo de tres. Pero también puede ocurrir que haya carga de trabajo y que haya necesidad de ocupar o hacer una movilidad en distinto grupo profesional, ya sea inferior o superior. En el inferior solo va a poder ser en el plazo de un mes en un año. Fijaros la limitación. Si es un plazo inferior, solo vamos a poder enviar una persona de un grupo superior un mes en un año. Que es necesario, ese puesto de trabajo sigue haciendo falta, ¿vale? Pues entonces hay que proceder a su cobertura. En el puesto superior vamos a tener un plazo de ocho meses en dos años. Si dentro de ocho meses, en el plazo de ocho meses, dentro de dos años, sigue siendo necesario ese puesto de trabajo, porque sigue habiendo carga de trabajo, pues que se proceda a su cobertura, ya sea por concurso abierto y permanente, ya sea por promoción o lo pasemos por ingreso libre. ¿Qué se va a cobrar? Aquí, que también es interesante. Bueno, pues si es el mismo grupo profesional, se va a cobrar lo mismo. Si es en el grupo profesional inferior, se va a cobrar el grupo profesional de donde venimos, ¿vale? No está nada bien que si yo estoy en un puesto de trabajo que estoy cobrando más números decentes, me pasan por una carga de trabajo, un puesto inferior, voy a cobrar el que tengo. Distinto es que se vaya a un grupo superior. Entonces, ¿qué se va a cobrar? El superior. Como ya sabemos, siempre se va a intentar mejorar las condiciones del personal laboral o del funcionario de carga. Siempre se va a cobrar lo superior, ¿vale? Esto yo creo que ha quedado bastante claro, ¿vale? En el mismo grupo superior, en el inferior o en el superior. También tenemos otros tipos de provisiones. Queda la movilidad sin cambio de funciones, el traslado obligatorio a un centro de trabajo de distinta localidad y el desplazamiento temporal. Esas serían otras más que tenemos. ¿Necesario? ¿Yo qué os recomendaría sobre estas formas de progresión del puesto de trabajo? Bueno, pues que le echéis un vistazo. Que hagáis una lista con todas las que hay. Que desarrolléis simplemente el procedimiento del concurso abierto y permanente y está dentro del mismo grupo profesional o distinto grupo profesional. El resto, simplemente saber los nombres. ¿Puede haber una pregunta de este tipo? Puede, por supuesto. ¿De qué tipo de preguntas nos vamos a encontrar? Las mismas que ya conocemos. ¿Cuál de este tipo de movilidad, ya sea excepcional o no, existe dentro del cuarto convenio colectivo único? ¿O cuál de este tipo de movilidad no existe? Y nos van a intentar confundir con las movilidades que tenemos de los funcionarios de carrera. Por eso, un listadito. Sé que es un poco peñazo, pero hay que hacerlo. Luego, los plazos de incorporación, los procedimientos de movilidad, lo que es la incorporación, es algo que ya conocemos de lo que hemos estudiado. Bueno, tres días hábiles para cuando no hay cambio de residencia y un mes cuando hay cambio de residencia o reingreso al servicio activo de cuantía de estas modalidades. Vale. Ahora, vamos a pasar a la estructura salarial. Y aquí también vamos a ir muy rápido, porque solo lo he visto una vez y no creo que sea muy necesario meternos a fondo con ello. La estructura salarial es la totalidad de las percepciones que va a percibir un laboral, ya sea en dinero o en especie. ¿Cómo está la estructura retributiva que nos vamos a encontrar del personal laboral? La primera, el salario base. 12 mensualidades. Fácil. Pagas extras. Dos. Otras retribuciones de carácter personal. Y aquí ya empezamos fuerte. Antigüedad. Los trieños. ¿Vale? Complemento personal de antigüedad. Los antiguos trieños. Que esto viene una cosa del primer convenio colectivo. Complemento personal absorbible. Complemento personal de unificación. Y complemento personal de encuadramiento. Numerar. Simplemente numerar. Saber que existen. Ya está. Dentro luego tenemos los complementos salariales, que serían lo más parecido a los complementos específicos que hay en los puestos de trabajo. Que hay varios. De idiomas. Si te piden algún tipo de idioma para realizar ese puesto laboral. De zonas. Porque las zonas son con características especiales. Ya sea puertos. Ya sea montaña. Ya sea hospitales. Lo que se os ocurra. Una que tengas que realizar jornadas distintas a las habituales. Que sea nocturnidad. Que haga falta nocturnidad. Turnicidad. Disponibilidad horaria. Jornada partida. Etcétera. ¿Vale? Hay muchas ahí. Tenemos complemento por cantidad y calidad de trabajo. Fijaros que son las horas extraordinarias que se pueden hacer. Que hay un máximo de horas. ¿Vale? Hasta 70. Y lo que es la productividad. Que no entramos a verlo nosotros aquí. Luego también tenemos un complemento por residencia. Fijaros. Todo esto está dentro de los complementos salariales. Te guita. Seguimos. Percepciones no salariales. Ojo. Ya esto va aparte. Una línea más abajo aún. Que son las indemnizaciones y los supiros. Las indemnizaciones son las indemnizaciones por razón de servicio. Que están en el Real Decreto 462 del 2002. No entramos en ellas, aunque son muy interesantes, porque no están en el temario del examen. Con lo cual no es necesario. A mí me gusta mucho. Las he estudiado más de una vez. Y me gusta tenerlas al día. Pero, como no es necesario para los exámenes, simplemente os hago el apunte. Real Decreto 462 del 2002. Por si queréis curiosearlas un poco a lo que tenemos derecho, los funcionarios o los laborales, para que nos paguen en ciertas cosas que hacemos en nuestro puesto de trabajo de manera no habitual. Y luego, las retribuciones en especie. Todo eso forma la estructura salarial del personal laboral. Y con esto ya cerramos este vídeo. Repaso súper rápido a posible pregunta de examen. Concurso abierto y permanente. ¿Vale? Promoción profesional y ingreso libre. Las tres formas que hay de ocupar un puesto de trabajo. Que hacen falta dos años para poder promocionar. Que los periodos de prueba, por supuesto. Esto de cabeza. Tres meses para los grupos profesionales M3 y M2. Un mes para el resto del grupo profesional. Y quince días laborales para el resto de grupos. ¿Vale? Con esto, y lo que es dentro de la provisión de puesto de trabajo. De cómo está tratado un poco el concurso abierto y permanente. Y sobre todo, la movilidad dentro del mismo grupo profesional. Y distinto grupo profesional. El tiempo que puede estar cada uno. Y cuándo es necesario ocupar un puesto de trabajo de forma definitiva o no. Van a ser realmente aquí, dentro de este vídeo. Las posibles preguntas que nos encontremos en el examen. ¿Vale? El resto dar un repaso a todo lo demás. Bueno. Seguimos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!